Estados Unidos da un paso más en las restricciones migratorias impuestas durante la pandemia y amplía de manera indefinida la norma que prohíbe la entrada de solicitantes de asilo al país y la expulsión sin proceso de los indocumentados. Esta normativa tenía una validez de 30 días. Ahora, según la Administración, se mantendrá hasta que el COVID-19 deje de ser un peligro serio para la salud pública. El grupo de inmigrantes más afectado es el que se ve obligado a guardar en México la resolución de sus casos de asilo en los tribunales de Estados Unidos. La Administración Trump justifica así esta medida. Debido a la falta de estatus migratorio legal, existe gran incertidumbre sobre si estos extranjeros serían capaces de entrar en cuarentena por su cuenta, de manera eficaz, de aislarse o de cumplir las pautas de distanciamiento social si fueran liberados condicionalmente. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles criticó la ampliación de esta norma. Estados Unidos tiene obligaciones bajo la ley internacional de proteger a quienes huyen de la opresión y ahora la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza los está enviando de vuelta a todos, independientemente de cuáles sean sus temores. En mayo, los Departamentos de Justicia y Seguridad Nacional anunciaron la paralización de las audiencias en los tribunales de inmigración y, pese a que la Administración no ha dado cifras oficiales, ACLU se refiere a documentos que el diario The Washington Post dice haber obtenido. Tienen un proceso configurado, pero solo han aceptado a dos personas desde que esta norma fue aprobada el 20 de marzo. Han rechazado a unas 20.000. Cientos de estas son niños que llegaron solos. La organización Human Rights Watch advirtió en marzo que el plan del gobierno de devolver de inmediato a México a todos los solicitantes de asilo viola los derechos humanos internacionales y de la propia nación. La Corte Suprema de Estados Unidos, por su parte, ha permitido que se mantenga la medida mientras evalúa su legalidad cuestionada en los tribunales. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.